Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mi Sueño más bello del mundo Tu enamorada de mi Sueño más bello del mundo Yo espero con pasión Hallar tu corazón Es la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón Y anhelas la razón De estar tan comprometida Ven, qué besos te daré Siempre recordaré Con la ilusión de mi vida No me olvides nunca Quédate conmigo Que mi amor te busca Y que al fin te encontró Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tú enamorada de mi Sueño más bello del mundo Yo tengo celos de ti Yo tengo celos de ti Yo tengo celos de ti Que me llaman No te Talkingo Yo triste Yo me llaman Gracias por ver más Gracias.